Música Queridos amigos, nunca podremos olvidar las palabras de Jean-François Revel en uno de sus grandes libros. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Y la verdad no puede estar moribunda en el mundo, porque si la verdad muere, lo hemos perdido todo. Porque vamos a repetir ese mundo fantástico en el peor sentido que la expresión pueda tener, ese mundo horrendo de la violencia, del narcotráfico, de los abusos, de los excesos, de los crímenes que se cometen contra la humanidad en esos grupos movidos por el afán de dinero, de dinero infinito, de dinero que se manejaba por bultos, según nos lo decía Alexander Vargas, un niño que fue no reclutado, no mintamos, que fue secuestrado por las FARC cuando tenía 10 años de edad. Ayer en la tarde, en la hora de la verdad, escuchamos a Ervin Hoyos. Ustedes pueden oírlo y verlo por YouTube y Facebook, la hora de la verdad. YouTube y Facebook. Ervin Hoyos es sencillamente una pieza demoledora, es una pieza histórica, de unas proporciones gigantescas. Ervin Hoyos, desde hace 20 y tantos años, ha estado dedicado pacientemente, contra viento y marea, solitario como tantos que buscamos la verdad en Colombia. Ha estado dedicado a reconstruirla, con documentos genuinos, muchos de ellos producidos por las propias FARC. Fotografías suyas, videos suyos, documentos suyos, cartillas suyas. Esto no es un invento de Ervin Hoyos ni de nadie. Esto ha ocurrido, ocurrió y está ocurriendo en Colombia, que es la verdad. Llámense como se quieran llamar estos bandidos. Las disidencias, los grupos residuales, el ELN, los pelusos, los no sé quién y los sí sé cuándo, todos son lo mismo, unos desalmados. Hay que ver el testimonio de Ervin Hoyos en YouTube y en Facebook de la hora de la verdad. Y hay que oír, una y otra vez, a Alexander Barcas. De este, de esta persona, fue secuestrado a los 10 años de edad en el año 99. Es un hombre muy joven, de 30 años, lo sabe todo. Recorrió los campamentos de las FARC, los vivió, tuvo que ser escolta de un bandido de estos. Y finalmente, perdió una pierna mientras estaba cerca de un cultivo de coca, que es lo que saben hacer bien hecho, estos canallas, estos canallas que hoy están en el Congreso de la República. Que hubiera paz, magnífico. Que dejaran las armas, estupendo. Que no mataran más, que no reclutaran más, que no violaran más niñas, que no abusaran más de los niños, que no desplazaran a los campesinos. Es que uno comprende el desplazamiento y se pregunta de qué tiene que estar hecha el alma de un colombiano para resistir una cosa de estas. Que se le roben un niño de su casa y saber lo que le espera, y saber cómo está viviendo. Las mujeres, que eran niñas de la Corporación Rosa Blanca, están tratando de que alguien las escuche en el mundo y nadie los quiere oír. Porque queremos convertir esto en una leyenda por allá lejana. En un hecho que tal vez no tenga relación con nosotros, al fin y al cabo, no fueron nuestros hijos, ¿verdad? No fueron nuestros niños a los que obligaron a fusilar a sus compañeritos, como nos lo decía Alexander Vargas, y de lo que tiene testimonios, sencillamente sobrecogedores hervinoyos, como nos los presentó en la hora de la verdad. Señores, la verdad por Dios, la verdad algún día. Sabemos que estos sinvergüenzas van a mentir en la JEP, y sabemos que la JEP van a recibir sus mentiras porque eso es una organización criminal, hecha por criminales para defender criminales. Lo sabemos. Pero la verdad resplandece. La verdad termina por imponerse. Si usted no quiere saber de la verdad, no la vea. No la vea. Dele la espalda a la realidad y espere lo que se viene. Porque esta canalla está en el Congreso de la República. Hace las leyes por obra de Juan Manuel Santos. Ustedes, nosotros, el pueblo colombiano, le dijo a ese esperpento no, un no rotundo y categórico. Pero Juan Manuel Santos es un bandido y es un ladrón, y se robó el no del pueblo colombiano, y lo convirtió en sí, con la complicidad de unos alcahuetas que tenía en el Congreso de la República, todos pagos con el dinero de ustedes y de otros sinvergüenzas que están en la Corte Constitucional y que fueron capaces de convertir un no en un sí. Y de darle espacio a estos famosos acuerdos con las FARC, que son acuerdos de impunidad total. Estos bandidos, estos criminales sin orillas, no van a tener un día de cárcel. Tenemos la noticia ahora, la recibimos de Nueva Zelanda. Un criminal que mató 51 personas tendrá que pagar pena de cadena perpetua sin ninguna posibilidad de rebaja. Mató 51 personas. ¿A cuántas miles de personas asesinaron, le quitaron la vida, le quitaron el horizonte vital, esta canalla de las FARC, estos canallas de las FARC? ¿A cuántos? ¿Cuántos son los Alexander Vargas que andan por ahí por el mundo? Erwin Hoyos precisó que de investigaciones adelantadas por la Fiscalía, con pruebas, hay 6.000 expedientes. Los están escondiendo. Eso dice que ya quedó superado. Esos expedientes quedaron archivados. ¡6.000! Hay que rescatarlos. Escuchen a Erwin Hoyos. 6.000 expedientes. Levantados judicialmente y ocultos por Juan Manuel Santos y por estos que lo acompañaban en La Habana. Una verdadera asociación para delinquir en contra de la humanidad. Señores, o la verdad, o nos vamos a ocupar hasta el límite de nuestras fuerzas porque sea la Corte Penal Internacional la que venga a juzgar a todos estos criminales que hoy gozan de los privilegios y de sueldos de treinta y tantos millones de pesos que no significan nada para ellos. Tienen tanto dinero, tanto dinero guardado en un sitio que nadie ha querido buscar que treinta y pico de millones de pesos son la menuda que les queda después de haber robado tanto, herido tanto, acabando tantas vidas, destrozando tantas veces a Colombia. Vuelva nuestra recomendación. No es publicidad. Es simplemente un deber que cumplimos. Escuchen y vean a Erwin Hoyos en la tarde, en la hora de la verdad, por Facebook y por YouTube y vuelvan a oír una y otra vez a Alexander Vargas con cuantos otros que han sido amenazados como Alexander Vargas, que pueden asesinar como pueden asesinar a Alexander Vargas, pero a la verdad no la pueden asesinar. Y tenemos que impedir que sea verdad aquella cosa que dijo Jean-François Rebel. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad.